¿Qué es la guerra? Con los legisladores fuimos testigos también de una apertura del corazón que los llegó a aceptar con síes contundentes nuestras demandas sustantivas, sí a una ley de víctimas, sí a una comisión de la verdad, sí a un aumento sustantivo para que ninguno de nuestros muchachos deje de acceder a la educación, sí a la aprobación de la reforma política, sí a la aprobación de la reforma política, sí a la aprobación de la reforma política y dos silencios ambiguos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!